Nosotros estamos ya con el ingeniero Melvin Rodríguez, él es experto en gestión y prevención de desastres. Darles los buenos días, ingeniero, gracias por estar aquí en Señal Alternativa. Y cuéntenos, ¿este tema podría volver a producirse? Buenos días, gracias. Este tema, en realidad, nosotros siempre vamos a estar latentes después de tener una probabilidad de riesgo ante situaciones de desastres y no solamente por la caída de un desprendimiento de un bloque de la parte de una colina, que en este caso fue el Nevado de Huáscara, y que este nevado produjo un desprendimiento de todo un bloque prácticamente de nieve y hielo, que vino conjuntamente con material rocoso, con material lodoso, porque era una combinación de agua y tierra, y que esta generación de bloques lodosos generó que se cubra toda una ciudad. Nosotros estamos siempre, permanentemente, en temas de gestión de riesgos expuestos a temas de desastres. ¿Por qué? Nosotros solamente en la ciudad de Lima, por decirlo así, tenemos asentadas en las laderas de los cerros, las laderas de las colinas de los cerros, un promedio de un millón de personas que están asentadas. Actualmente, en este momento tenemos un promedio de un millón de personas asentadas en las laderas de los cerros. Y en las laderas de los cerros, tenga usted en cuenta que en la ladera de los cerros donde se ha construido la horizontalidad para poder hacer estas viviendas, se ha generado, no con unas plataformas de concreto, se ha generado solamente con unas pircas de piedras. Es decir, compactando piedras. Compactando piedras, buscando un tema de horizontalidad para que estas mismas sean y se puedan elegir como una construcción y de ahí en adelante, muchas veces con material noble inclusive, ¿no? Noble y muchas veces sin un asesoramiento técnico para poder construir uno, dos o tres niveles que algunas veces encontramos en las laderas de los cerros. Cosa que se ve actualmente. Obviamente se ve, no solamente en Lima Norte, en Lima Sur, tenemos en Ventanilla inclusive, donde el material que está haciendo el soporte como base estructural para un asentamiento de una vivienda, muchas veces es un suelo de un material no rocoso, no es un material fijo, no es un material sólido, simplemente es un acumulamiento de material de arena y piedra que solamente han buscado la horizontalidad para que de ahí en adelante se puedan elegir uno, dos o tres pisos. La mayoría de viviendas que están asentadas en estas laderas de los cerros es material, está expuesto sobre el material suelto, solamente han buscado la horizontalidad y de ahí en adelante son viviendas que se han construido de material precario. No es un material compacto, la mayoría de estos no ha llevado un asesoramiento técnico, una asistencia técnica por un ingeniero o un arquitecto para indicar cuáles deben ser los cimientos o zapatas para poder asentar este tipo de viviendas. Entonces, ante un sismo de magnitud como el que produjo el tema de Yungay que muy bien le hemos visto en el año 70, en el año 70, como bien se ha visto, este desprendimiento, imagínense ustedes, ese fue un terremoto grado 7.9 y fue desastroso, fue catastrófico, ¿por qué? Porque fue casi arriba de la parte superficial donde se produjo el epicentro y obviamente arriba remese muy fuerte. Si hubiese sido la parte profunda, la parte catastrófica arriba hubiese atenuado por la distancia que tiene desde donde se ha producido el epicentro. En este caso el epicentro, nosotros en Lima estamos permanentemente expuestos desde el año 70 que no tenemos un sismo de magnitud en la ciudad de Lima y de venir, obviamente la parte del centro histórico de Lima, la parte de Pueblo Libre, la parte de Barrios Altos, la parte del Rima, del centro histórico del Rima, la mayoría de estas viviendas están construidas con material adobe. Entonces, comprenderá usted que esto es prácticamente una torta tan sensible que un movimiento lo va a desmoronar. Amén de que estas viviendas, al solo hecho de ser material precario, material no resistente, este material va a ser un material endeble porque ni siquiera se le hace un mantenimiento o una compactación o una reestructuración de estos tipos de materiales. Se ha dejado simplemente por el hecho de ser por el hecho de ser solamente viviendas protegidas como centro histórico de Lima pero mal diseñadas porque no se le da un mantenimiento adecuado. Ahora, la tensión que pondría sobre lo que usted está precisando, ingeniero Melvin, es que un millón de personas instaladas como poblaciones en zonas de alto riesgo. Oiga, hay una ley de asentamiento poblacional al amparo de ese marco legal ¿no podría empezar a movilizarse esas poblaciones en riesgo a zonas seguras? Mire, nosotros hemos hecho hace muy poco un fórum reconstrucción sin corrupción en el cual en el fórum también hemos tocado justamente esta ley de la ley de reasentamiento poblacional que es una ley que data del año 2012 o sea, estamos hablando de una ley que tiene 5 años de vigencia actualmente. La ley de reasentamiento poblacional dice que yo te saco de la zona de alto riesgo declarada como no mitigable o sea, ya no puedo hacer más nada si es que así yo te ponga escaleras muros de contención yo te tengo que sacar de esa zona y te tengo que reasentar a otro lugar donde es una zona de bajo riesgo en el Perú hasta el día de hoy no se ha reasentado ni un solo pueblo con esa ley de reasentamiento poblacional ¿por qué? ¿esto por qué casualmente? ¿falta habilitaciones? ¿falta recuperación de suelos urbanos que garanticen va de la mano muchos temas? hay un tema interinstitucional que gestionar por intermedio de esta ley de reasentamiento poblacional de por medio está CENEPRED que es una institución que se desprendió de INDECI para hacer funciones de prevención INDECI hay que decirlo así INDECI y CENEPRED que fue la parte que tomaba el tema de la prevención CENEPRED no está funcionando actualmente INDECI se ha fusionado al Ministerio de Defensa es un órgano ahora del Ministerio de Defensa CENEPRED sigue dependiendo de la presidencia del Consejo de Ministros pero ¿qué pasa? que nosotros no tenemos un sistema interinstitucional unido junto en donde se puede hacer un desarrollo de todas las instituciones que ven gestión de riesgo de desastres y prevención coordinarlos no hay una intercoordinación interinstitucional para poder llegar a un punto con una sola finalidad el tema de la ley de reasentamiento poblacional no ha funcionado ¿por qué? no se da la interinstitucionalidad uno dos el procedimiento administrativo es engorrosísimo es demasiado demasiado truncante como para que se pueda desarrollar hay muchos pueblos que han iniciado y se han quedado en el camino porque la misma ley de procedimientos para el reasentamiento poblacional es tedioso es trabajoso tiene muchas limitaciones entre una de ellas por ejemplo dice yo voy a reasentar a todas aquellas personas que tienen más de 10 años de vivencia en la zona ocupada de alto riesgo y aquellas que por desconocimiento han comprado su casita de hace 2, 3, 5 años no las voy a contemplar entonces esa es la parte fraca de la ley de reasentamiento poblacional otra cosa que no dice la ley dice que la autoridad es la que está encargada de hacer por acuerdo de consejo de declarar como riesgo alto no mitigable hablamos de la autoridad municipal la autoridad local por supuesto que es el que es el alcalde la autoridad debe declarar que es una zona de alto riesgo no mitigable mediante acuerdo de consejo mediante un acuerdo de consejo para que se pueda declarar y este y esta declaración por acuerdo de consejo se pueda dar paso e inicio a la ley de reasentamiento poblacional pero como la ley tampoco no te no te pone plazos no te presiona no te pone contra la pared como para decir oye autoridad tú tú tienes que juntar esta esta ley como no te pone contra las cuerdas a la autoridad local uno la autoridad local pues lo hará el día que se le ocurra también o el día que quiera ojalá que no se le ocurra eso cuando haya una desgracia y sin embargo ha sucedido porque en Chosica de tantos documentos que se le ha reiterado al alcalde de Chosica por ejemplo el señor Bueno que es el alcalde de Chosica el alcalde lo que hace es permanentemente sabe él que muchas de sus quebradas están quebrada California la quebrada Carosio entre otras quebradas más está permanentemente expuesto a temas de riesgos y todos los años se hace recurrente esto por los temas de lluvias y que han venido muchas veces los huecos con fatalidades inclusive entonces ¿qué es lo que hace él? bueno como la ley no me exige y no me obliga ni me da plazos ni me da tiempos bueno yo lo hago el día que yo quiero pues recién este año que ha pasado a inicios de año por las por las intensas lluvias recién ha declarado una una de las quebradas la quebrada Carosio la quebrada California una de las dos ha sido que recién ha declarado como riesgo alto no mitigable pero él tiene n pueblos n quebradas n quebradas n quebradas de población de población obviamente que son miles de los que ocupan y que inclusive han tenido tienen títulos de propiedad constancias de posesión otorgadas por la municipalidad de Chosica y es un tema pues que se tiene que trabajar no en función al nivel de por una por una situación política se tiene que velar también por la seguridad del ciudadano no puedo darle yo títulos de propiedad o constancias de posesión en zonas donde están prácticamente con con riesgo permanente todos los años en épocas de lluvia que son todas las épocas de verano difícil difícil coyuntura que debe tomar en cuenta la autoridad local